José Cruz Rivera González En realidad la que se dio cuenta fue mi mamá que yo estuve enfermo y ella me fue a ver a mi cuarto y me dio que tenía el pie lastimado y yo no me había dado cuenta que estaba lastimado realmente Fui a su cuarto, él estaba durmiendo, estaba recostado descansando y tenía el pie destapado de la parte infectada Y yo entré y no sé qué me dio y volteé a verlo y lo vi y me espanté y lo desperté rápido Oye Cruz, Cruz, ¿qué pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó en tu pie? No sé, ¿cómo no vas a saber? Pues hasta lo regañé, le dije, ¿cómo no vas a saber? Pues que no te dolió Pues sí, pero no, creí que era una cosa de nada No, le digo, mira cómo tienes el pie de negro Se le veía el manchón negro, feo Le digo, no, le tenemos que ir a ver al doctor, pero luego para que no, porque si yo me espanté mucho Dije, ¿cómo? Y ya se, pues sí, dice, pues quién sabe Y ya luego, luego fuimos con el médico Fuimos al centro de salud que nos queda cerca Vamos al centro de salud Y ya lo vieron y todo Sí, efectivamente le checaron la azúcar y todo lo que le hicieron Y lo primero que nos dijeron es que tenía muy alta la azúcar Y ahí empezó su tratamiento, pero pues ahí no tuvo éxito No tuvo éxito ahí en el hospital donde lo internaron Por eso fue que buscamos otro lugar Estuve hospitalizado, me cortaron lo que es piel y carne Que quedó descubierto, hueso, tendones Estuve en el seguro social donde fui diagnosticado por parediputación de pie Y decidimos tomar, buscar otra alternativa Y esa fue la que encontramos, la de la cámara hiperbárica También dijo la doctora que había que imputarle el pie Porque ya no tenía remedio Que su infección ya Ya le habían hecho algunos lavados quirúrgicos, le llaman ahí Y pues se dijeron que eran unos lavados quirúrgicos Y ya después le hicieron un estudio Y luego ya le dijo la doctora Y nos leyó ahí el estudio Y yo la mera verdad, pues yo no entiendo Leyó todos los resultados Pero pues uno como no sabe, pues más me quedó yo Y dijo que no había otro remedio Más que hacerle la imputación Porque ya le había llegado hasta el dedo Así dijo la doctora Que hasta el dedo le había llegado la infección Y que ya no había otro remedio Eso fue un viernes Y dijo el sábado le hacemos la operación Ya muy segura de sí Y yo me quedé sin irme Y me puse a llorar nada más Y ya Ya después este Le dije Le dije a mí eso no Yo no acepto eso Y no lo acepto Le dijo Le hablé a mi hija por tener Por no lo volvejo Y se dejó venir lo volvejo El sábado Eso fue el viernes El sábado se vino y le dijo No dice vamos a buscar otro lado Lo sacamos de aquí porque lo sacamos Lo vamos a sacar de aquí Si en la suerte Y más ya de plano no hay otro remedio ¿Qué hacemos? Pues sí Se movió yo así Se movieron mis hijos y los sacamos De donde estaba internado Y luego luego para esto ya estaba buscando Ya nos habían hablado antes de que se internara Unas personas ahí, unos vecinos De una cámara en Peluárica Pero pues no nos dábamos ni idea de cómo fuera eso Ni cómo Y le digo bueno Y ya después este Dijo Luego uno de mis hijos buscó y le dijo a mi hija Este yo vi unos en internet Dice hay que ver eso Y luego mi hija se movió también Y empezó a buscar Y encontró varios Dijo ya encontré Fíjate dice Aquí en esa hay varias cámaras interváricas Dice Y hay que buscar una Y habló a una Habló a otra Y no sé a dónde más Porque estuvo hablando a algunas Pero dice A mí me convenció esta Que fue de donde vinimos A mí me convenció esta Desde el momento que hablé El modo que me trataron Todo lo que me dijeron Dice Me satisfazó mucho Y me satisfazó mucho Y vamos a verla Dice Y ya fue como ya Vinimos y vivimos con este lugar Y pues ha sido un éxito Gracias a Dios Ahí está ya otra vez Ya Como dice el 99% O a lo mejor más Porque yo ya Al menos la infección ya pasó Ya Más nos falta que Se rehabilite un poco Y Pues No, no me la imaginaba No Así que no tenía yo Ni idea siquiera De cómo era La cámara Y yo había oído hablar También Muy poco De la cámara Hiperbárica Pero no tenía Una Una idea De cómo era O O cómo era El tratamiento Cuando llegó Y la vio Cuando llegué Y la vi Pensé Dice Me van a encerrar ahí Me voy a asfixiar Pero no Era pura Oxigenación Que es Muy buena ¿Cómo se sintió En la primera sesión? Bien La verdad que Sí No, no sentí Ahora sí que no sentí Nada Me sentí muy bien ¿Tampoco sintió El encierro? No No, no se siente ¿Se siente el encierro? No, no se siente Porque como hay Mucha iluminación Adentro O sea Y es que Ya hay Contacto con Por micrófonos Con el doctor Y todo O sea No, no se siente Realmente El encierro En camilla Sí Porque no podía Apoyar el pie No podía No podía Ni estar sentado Porque venía yo Bastante débil Del tratamiento Que había tenido En la clínica De verlo Que estaba Adelgazó mucho Porque bueno También aquí Lo vio La La nutrióloga Porque pues aquí Hay todo Eso fue lo que también Nos le sirvió Nos sirvió mucho A él Y nosotros Porque Aquí Estuvo Consulta con el psicólogo Hay psicólogo Hay nutriólogo Nutrióloga Y ella me dijo La alimentación Que tenía que llevar Y yo Al pie de la letra Como pudiera Yo le decía Su alimento Tal y como me dijo La nutrióloga Nunca le cambié Tienes que comer esto Y esto Bajó mucho de peso Pasaron unos meses Y ya después Lo vio Y cuando ya se empezó A aliviar más Empezó a subir Otra vez de peso Porque me dijo Que había bajado mucho Que tampoco No quería Que bajara mucho Porque ya no le iban A hacer provecho Los medicamentos Me dijo Que le diera Un poco de grasa Natural Ya me dijo Que fuera Y se le da esto Aguacate Le da Almendras Bueno me dijo Y ya que le diera Y empecé a dar Un poquito De aguacate Así como me dijo En su alimento En su ensalada Que le daba Y empezó otra vez A recuperarse Y ahora ya lo veo Eso También a él Le ayudó mucho Que aparte De que aquí Tuvo muy buenas Atenciones Tanto con el doctor La doctora La enfermera Bueno Hasta la muchacha Que hace Que hacer Todos Muy buenas Atenciones Y él Como es de Siempre trae Un buen sentido Del humor Pues también Este O sea Aquí hubo todo Se complementó Todo En una palabra Aquí Tardamos un poco Porque su lesión No fue tan Tan chiquita Su lesión fue Nunca se la vi Yo así Ya cuando ya le hicieron El lavado El lavado Que le cortaron Mucha carne Mucho todo Yo ya no lo quise ver Porque yo me sentía mal Yo me sentía mucho Muy mal Lo veo Yo creo que me desmayo O sea Nunca vio La herida Ya cuando le quitaron Todo eso Ya no Le enseñó al doctor En la pantalla Pero ya Ya estaba aliviado Él casi Si ya No Si ¿Lo hubiera visto antes? No Ni la doctora La misma doctora Me decía No, no vea Dice Porque No, es que yo Me pongo muy nerviosa Le digo Yo soy muy No sé Le digo Me va a dar No sé qué siento No sé qué voy a sentir Estas horas Si yo veo Su herida Yo nomás Con que lo vi Todavía con toda su piel Nomás porque tenía negro O feo allí Pero todavía no le hacía nada Yo fui la primera Que lo vi Y ya no Le digo Ahora sí Ya no lo quiero ver No quiero ver Yo venía diario He venido siempre Con él Este Antes que era diario A la cámara Diario Diario Curación Cámara Este Hasta Rayo Láser también Y Pero yo aquí me siento Lo espero Y vámonos Cuando había necesidad Yo le llegué a traer su alimento Aquí Aquí se desayunaba Porque luego le iban a hacer estudio Le iban a hacer algún estudio Tenía que venir en ayunas Y yo le traía su desayuno Y la doctora veía Y decía Que ven Si se le trae su buen alimento Tal y como me dijo La nutriuda Por eso él estuvo aquí Y consulta con otra Aquí hay todo 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 Dos estudios Igual Aquí Todo No teníamos que andar por allá Batallando en otros lados Y ahora que ve su pie así ¿Cómo? No pues ahora sí Ya se lo veo diario Ahora sí Hasta luego A veces yo se lo he lavado Ya Ya se lo he lavado A veces yo También lo Cuando me dicen Se lo tengo que lavar Nomás me dice el cómo Y yo se lo lavo Lavo mis manos Me pongo mis guantes Y también la hago Un poco de enfermera allí Pero Ten que lavarle su pie ¿Es un milagro O es ciencia? Pues Yo creo que Las dos cosas La ciencia La buena atención Y gracias a Dios También ¿Qué siente usted De mantener su pie De no haberlo perdido? No pues Bastante alegría Mucha Felicidad Sobre todo Porque Si se me hacía Fue un golpe duro Cuando me dijeron Que había que amputar Y ahora quedó Que ya no Que todo está bien Pues muy muy contento De estar completo ¿Usted qué pensaba Para Tener la fuerza De venir día a día Porque a veces Hay gente que se va Sí No lo que Pensaba Solo en la recuperación Y en mantener mi pie Mantener mi pie Que era lo importante Y aquí está Todavía lo tengo Todavía no lo pierdo En la bolsita Tener la fuerza Tener la fuerza